Hoy viernes, primero de julio, nos reunimos para celebrar la firma de los créditos Casa Propia Construcción en el municipio de Salto. En el marco de la operatoria de cogestión local entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el municipio, y con el objetivo de que más familias puedan acceder a la casa propia, esta línea que posibilita el financiamiento para la construcción de nuevas viviendas, que por supuesto tendrán de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio de un familiar directo o en un terreno propio. De esta manera, estos créditos se suman a las distintas soluciones habitacionales que expresan la voluntad del Gobierno Nacional en articulación con la provincia y el municipio de seguir acompañando a más familias a cumplir el sueño de la casa propia. Con la presencia del Director Nacional de Política de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Juan Ignacio Duarte, la Directora Nacional de Desarrollos Habitacionales, Ángeles Legisa, el Intendente de la Municipalidad de Salto, doctor Ricardo Alessandro, el Secretario General del Municipio, Camilo Alessandro, y las familias adjudicatarias, damos comienzo a este acto. Para empezar, le vamos a brindar la palabra al Intendente Municipal de Salto, doctor Ricardo Alessandro. Bueno, buen día a todos y a todas. Un horario medio inusual, pero ya que tenemos la alegría que esté Juan Duarte en Salto nuevamente, junto a la Directora Nacional también, realmente para traernos siempre buenas noticias, porque hoy se entrega una cantidad importante de créditos que ustedes muchos no necesitan, y nosotros muchos se los queremos dar, porque hemos reactivado de esta manera la construcción que está en su mejor momento en la historia de Salto, y lo único que necesitamos nosotros es seguir trabajando y que las cosas salgan de la mejor manera posible, a pesar de que por ahí no salen como nosotros queremos. Agradecerte, Juan, agradecerte. Ya para el año que viene tenemos 50 lotes más en marcha, y con una promesa de tierra que también la vamos a comprar, que vos nos has cedido junto con nuestro Ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, y a seguir trabajando, eso va a servir, tal vez no lo podamos terminar nosotros, para un próximo periodo de alguien que haga lo que hicimos nosotros. Nosotros mucho le agradecimos a Brasca, que ha tenido la gentileza de dejarnos esos 251 lotes de creave, y ahora nosotros vamos a comprar más tierra para seguir haciendo casas, como estamos haciendo en este momento, porque realmente esa zona, que es una zona despoblada, los chicos que están trabajando ahí, realmente es una maravilla, pasar por ahí es una maravilla. Así que, muchas gracias. Se entregaron, que Juan diga la cantidad de lotes que se entregaron, que es importante, lo dejo a él. Y gracias a ustedes por venir. A continuación, la palabra del Director Nacional de Política de Suelo, Juan Ignacio Duarte. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. Para mí, para nosotros, con Ángeles, es una alegría poder volver a estar en Salto. Yo, digo, he empezado desde el inicio de nuestra gestión, porque también hay que decir, el loteo de Salto de Criave, los 251 lotes, es uno de los primeros proyectos que empezamos a financiar y también es uno de los primeros que estamos entregando. Como siempre decimos y plantea nuestro Ministro, llegar al sueño de la casa propia implica también tener pasos previos. Entonces, aquellas familias que han podido acceder a un terreno, hoy tienen la posibilidad, la han tenido y muchos han construido, a partir de un crédito hipotecario que este gobierno volvió a poner en marcha, créditos hipotecarios con un sistema que permite el pago en función de la evolución de los salarios. Pero también sabemos que hay muchas familias que no pudieron comprar su lote, que no tienen lote propio y por eso trabajo como el que viene realizando la Municipalidad de Salto, con este loteo llamado Criave, el nuevo loteo, los 50 lotes que planteaba también el Intendente y que ya estamos trabajando para que puedan también ser una realidad, más otras tierras que el municipio está trabajando en buscar, son también la respuesta para que las familias puedan acceder al suelo urbano, que es el paso para después poder cumplir el sueño de la casa propia. Así que siempre es una alegría, nosotros en Salto desde el inicio de la gestión llevamos entregados 125 créditos hipotecarios, así que hay 125 familias que a partir de la reactivación del programa Procrear han tenido la posibilidad y están teniendo, hay muchas en construcción, hay muchos otros que ya están viviendo, de poder acceder a la casa propia. Eso implica no sólo cumplir el sueño de la casa propia, sino también generar empleo y entonces ahí hay un circuito virtuoso de la economía porque hay familias que acceden a la casa propia, pero también hay muchas familias que acceden a un puesto de trabajo. Digo, sólo estos 125 créditos, nosotros estimamos la generación de 375 puestos de empleo directo, 486 millones de pesos de inversión en Salto y que quedan en Salto porque las familias compran materiales en los negocios de acá, contratan albañiles, plomeros, vidrieros de acá de la zona. Así que es un programa al que seguimos apostando. La semana pasada en el sorteo de créditos de construcción salieron ganadoras 60 nuevas familias que próximamente van a hacer créditos que también se entregan, familias que van a trabajar para que van a cumplir el sueño de la casa propia y más empleo y más desarrollo económico para la localidad. Así que traerles también el saludo de nuestro ministro Jorge Ferraresi, quien ya estuvo acá en la primera entrega grande de lotes de Criave y siempre es una alegría volver y estar entregando nuevos créditos, son nuevas familias que van a empezar a construir su vivienda. Emociona ver, el otro día nos compartía Aldo y el equipo del municipio unos videos de cómo el loteo, digamos, que cuando vinimos a entregar los lotes todavía no había nada, pasó un mes y ya hay no sé qué cantidad, por lo menos 30 viviendas que se están, 40 viviendas que se están construyendo, además de las de casa propia. Digo, y eso es realmente emocionante, pues son familias que se acercan a cumplir sus sueños, son trabajadores, es empleo y es desarrollo económico para la localidad. Y también decir que, digo, la entrega de créditos y la generación de más soluciones habitacionales es posible por todo el trabajo que también viene realizando el municipio. Ahí Ricardo reconocía la gestión anterior que dejó este loteo, pero también digo, Salto desde el primer día golpeó las puertas del ministerio, planteó la necesidad de financiar la urbanización y ahí trabajamos juntos. Hoy es una realidad y lo más importante es que vamos a seguir trabajando para que los 50 lotes también sean una realidad y nuevo suelo para generar más lotes para Salto también sean una realidad. Digo, lo que nos pide nuestro presidente y el ministro es que trabajemos para dar respuesta a las familias y en eso estamos y tratando de acelerar todo lo que sea posible para que cada vez más familias puedan acceder y llegar al sueño de la casa propia. Así que muchas gracias Ricardo y a todos.